Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, como es habitual, terminemos hablando de deporte internacional, donde el jugador crack brasileño Neymar tuvo una lesión y ahora está siendo operado para recuperarse, para beneficio del Paris Saint Germain y, por supuesto, de la selección brasileña. El atacante brasileño del Paris Saint Germain, Neymar, estará entre dos meses y medio y tres meses de baja, por lo que perderá lo que queda de la temporada y llegará justo al inicio del Mundial de Rusia, que comenzará en 100 días, según indicó el médico de la selección brasileña Rodrigo Lasmar. En declaraciones a su llegada a Río de Janeiro, procedente de París, recogidas por medios franceses, Lasmar señaló que el jugador tenía una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y no una fisura, como habían dicho los médicos en Francia. El doctor también avaluó al alza la ausencia del jugador de los terrenos de juego, estimada hasta ahora en seis u ocho semanas. Si se confirma el pronóstico del médico brasileño, el exjugador del Barcelona puede perderse lo que resta de la liga francesa, que acaba el 20 de mayo dentro de diez semanas. En el peor de los casos, el retorno del jugador a la competencia se producirá justo en el inicio del Mundial de Rusia, que para Brasil comenzará el 17 de junio próximo ante Suiza. ¡Gracias! ¡Gracias!